vamos a ver que tanto hay en la plaza de este lado hay sandías manaches, zapatos, ropa costadas y de este lado vamos a ir a los tacos y de este lado vamos a ir a los tacos y de este lado vamos a ir a los tacos y de este lado vamos a ir a los tacos y de este lado vamos a ir a los tacos y de este lado vamos a ir a los tacos y de este lado vamos a ir a los tacos y de este lado vamos a ir a los tacos